He llegado aquí a cabina y por supuesto, todos los saludos que en esta noche estamos preparando para cada uno de ustedes. Vamos a bailar el tema llamado y titulado, nada más y nada menos, por parte y conducto de Sonido Caricia, La Cumbia del Borrachito. Vamos a iniciar de esta manera, bienvenidos, muy buenas noches, aquí en San Rafaelito Coma. Vamos a bailar una cumbia perrona ahora con los hermanos Carrera, todos los compadres del chabón, llegó la famosa colombiana, bailamos, disfrutamos hoy. Vamos a bailar. Chévere, qué 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 chévere. Para el nefasto, esta noche y el 14, la Romero Barrios, vamos a bailar. Vamos a bailar esta noche, Sonido Caricia de Corazón, vamos a bailar esta noche, Sonido Caricia de Corazón. Como dices, para video filmaciones, nada más, esta noche para las hermanas vino, para Maro Cuautle, toda la dinastía Martínez, el famoso piolín, toda la gente de Torancín. Vamos a bailar, dice, vamos a bailar. Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Para el famoso McClive, esta noche la gente de Torancín nos acompaña, siempre consigo, Sonido Caricia, Sonido Energy, Sonido Alcánchez. Para el muñeco, esta noche, los Budas de la Libertad, de famoso Rana, para el Coneco. Para la famosa gata y mi compadre Pimbo, siempre de corazón. Caricia. El Club de los Regañados nos acompaña, la famosa placa de esa noche, Club de los Regañados en Bernabéz de Macita, vamos a darle bonito. Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Básalo. Erika Productions, vamos a bailar para Estrellita y Reinaldo allá en el cielo. Mi compadre Pastrana, para el buen amigo Emanuel Lambda. Cumbia, 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 el fantástico sonido Caricia. Vamos a bailar, esta noche la gente de La Ardilla Sonidera TV, hoy estamos en sus estudios. Los compadres del sabor, Rola, Saba y Rojo, Juan de Fraillo, Marcito, Goy Emanuel, Paragán y Coachiloa y Pina, la hermosa Carmen y Yusef, siempre con Caricia de corazón. El sabor, Cariciero de corazón. Se llama la cumbia del borracho, borrachito de corazón. Vamos a bailar, como dices, esta noche, Sabrosa y Seis, todos los tequileros de Guadalco 5, Caricia. Vamos a bailar, qué bonita rola, esta noche, Tequileros de Guadalco 5, la organización de los compadres del sabor. La Gregorio Atzomba, siempre fan y caricia. Sammy, Rojo, Marcito, el huevo y Daniel, el famoso Gregory. Ya se apagó, hijo, ya se apagó. Vamos a bailar, suave, hey. Cumbia, 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 cumbia. Oye, qué sabor. Se llama la cumbia del borrachito, Carlos Columbo. Llegó mi compadre Producciones Cazuelas. Cazuelas, gracias mi Cazuelas. Esta noche nos acompaña. Vamos a darle bonito. Esta noche, organización doble K. El famoso C, 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 C. El lobo, Alex, el famoso Alex de la doble K. Alex el inalcanzable. El famoso Tuercas, para mi compadre Sammy. Siempre contigo, carichero de corazón. El famoso Marr. Y Mario, dudas de la libertad. La famosa colombiana nos acompaña. Y sí. El famoso Zambi, compadre del sabor. Esta noche de corazón. Y sí. Bien bonito. Próximo 24 de octubre, sonido, carichero y filmación es Nanda. Con el famoso Zosme. Allá nos vamos, dice. Esta noche. Cumbia, 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 cumbia. En algún lugar de Azumpa. Allá nos vemos con el Zambi, compadre del sabor. Y sí. El famoso Zambi. Esta noche para mi compadre Nito. Y la famosa chica Rishita. Y todos los tequileros. La gente de Acatepec y Tonanzila. Mari Cuauhtre. Cumbia, cumbia. El fantástico sonido caricia. Vamos a darle bonito. Micheladas y Azpín. Esta noche de corazón. Ahorita mi compadre Pastrana, ahorita me la chingo. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Otra cosa. Los Budas de la Libertad y la gente de Chabaleta. Mari Martínez y Mayines de la 25, Puebla Capital. El famoso Zambi. Esta noche nos acompaña. Ahorita. Borrachito, papacito. Borrachito igual que yo. Vamos a darle. Como dice. Para la pequeña Yamichel. Chicos impresionantes. Siempre contigo. La hermosa Jambi. Chicos impresionantes. Mi compadre Paco. Llegó la susodicha. Paco y Cari. Amor, 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 amor. Echamos tequila. Mejor lexón tequila. Sonido. Margaricio. Vamos a darle bonito. El famoso nefasto. Vamos al Romero Vargas. RK Productions. El famoso IOS. Sonido atrevido de Chicago, Illinois. Siempre de corazón. Y seis. Siempre cariciero. Sí, señor. Caricio. Vamos a bailar. Vamos a darle bonito. Sí, señor. Caricio. Esta noche. Producción en nada. Buenale. Buenale. Vamos a bailar. Sí, señor. Dale bonito. Por ahí chécame el pedo que tenemos ahí, ingeniero. Esta noche de corazón. Para mi compadre. Ya nos acompaña. Los compadres de sabor y su gran amor dulce. Sí, señor. Para el famoso Imanol. Sí, señor. Como dice. La combimanía de Hueco 5. Allá nos vemos, producciones landa. Por el famoso suspe. Dice. Cumbia. 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 El fantástico sonido carecia. Ahí estaba el pedo, ingeniero. Ahí, amárrenle o pónganle 100 pedazos. Aunque sea de chorizo, se los presto. Vamos a ir a. Mari Martínez. Para el famoso Sammy. Los compadres del sabor esta noche de corazón. Los compadres del sabor. Ya, comimanía. Y tóxicos. La combinación perfecta. Para la hermosa veida San Matías Cocoyotla. El fantástico sonido caricia. ¡Ajá! Esta noche. El cielo cañón granizo. ¡Soy! Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Ya se deshizo. Para la dinastía Martínez. El famoso Piolín. La gente de Tonalcintla. Lo mejor que Dios hizo. Somos caricieros de corazón. Amárrenle algo ahí, aunque sea. Les presto mi pinche cabello que se me cae. Vamos a ir a. ¿Cómo dices? Esta noche de corazón. El famoso. Esta noche. Llegó la enfermera más sonidera, la famosa Yus. ¡Ey! El fantástico sonido caricia. ¡A qué prínchate más, oíste! Vamos a bailar sonido caricia. Esta noche. Para la gente de la Romero Vargas. El nefaso. Y toda la catorce. ¿Cómo dices? Andri Samurai. La gente de Cholula. Club de las estrellas. San Cetabrosita. La famosa. El famoso Chucky. La gente de San Andresito Cholula. Siempre contigo. La famosa Sara. Adiós, manita, cuideche. Vamos a ir a. Y se. Suave. Cumbia. Cumbia. El fantástico sonido caricia. Ya no le muevan, por favor. Así nos vamos. Vamos, dice. Agoniza se va. ¡Wepaqui! Ahí va. Ya se va. Con bimanías imperiales. Rola Vianney. Para Manny Gris. El muerto Ranita. Y el famoso Rafa Jubek. Siempre con caricia. Sí, señor. El fantástico sonido caricia.